El Niño y el Señor Planeta Por Alexandra Díaz Rosas y Yamil Alejandro En un día no muy distinto a este, un niño se acercó a su amigo especial, el Señor Planeta, y le preguntó ¿Cómo se siente, Señor Planeta? ¿Me nota un poco extraño el día de hoy? Pues te cuento que hace algún tiempo no me he sentido nada bien. Entonces, ¿qué puedo hacer por usted, Señor Planeta, para que se sienta mejor? El niño comenzó a pensar. ¡Ya lo tengo! ¡Oh, el Señor Planeta se sentirá mejor después de cantar una canción! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anímese a cantar, Señor Planeta! Esta canción la estoy cantando solo para usted ¡Solo para usted! ¡Alegrese, Señor Planeta! ¡Alegrese, Señor Planeta! ¡Que yo no quiero verla triste! ¡No, no, no! ¡Alegrese! ¡Yéjau! ¡De seguro que se siente mejor! ¿Verdad que sí, Señor Planeta? Well... Pues, ha, ha, ha... ¡Asú! Gracias por tan bonita canción Pero te digo que, ha, 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 ha... ¡Asú! No me siento nada bien Tanta contaminación ¡Me ha... ha, ha, ha... ¡Asú! ¡Me hace sentir muy mal! Entonces, el niño mira para ver de dónde salían tantas nubes de humo. De repente, se da cuenta de que muchas de estas nubes de humo salían de un lugar en donde trabajaban muchas personas. También vio muchos lugares que estaban llenos de basura. Todo esto entristeció mucho al niño al ver que había tantas cosas que le hacía mucho daño al señor planeta. Y ante tal difícil situación, el niño decidió ayudar al señor planeta. Pensó. Bueno, creo que puedo comenzar a ayudar al señor planeta dejando de tirar tanta basura. Desde este momento, voy a comenzar a reciclar todos los papeles, los plásticos y las latas de refresco. ¡Guau! ¡Qué buena idea! También puedo ayudar al señor planeta sembrando plantitas y árboles que ayuden a limpiar el aire que respira. ¡Qué divertido! De esta manera, el niño se dedicó a ayudar más y más al señor planeta. Al cabo de un tiempo, el niño se dio cuenta de que al verlo, otros niños hicieron lo mismo que él. Entre todos, pudieron hacer un cambio que hizo sentir mucho mejor al señor planeta. Sabes, hay algo muy importante que debes aprender. Tú también debes ser uno de los niños que ayuda a que el señor planeta se sienta mejor. ¡Arriba, señor planeta! ¡Arriba, señor planeta! Hola, mis amores. ¿Cómo están? Que el señor les bendiga. Es un gusto para mí volver a saludarles nuevamente. Mis amores, llegó el momento de recibir la clase de formación ciudadana, para lo cual necesito que tengan su cuaderno y su estuche. Pero antes de iniciar la clase, necesito que observen la siguiente imagen, por favor. ¿Y qué tenemos por acá? Este es nuestro planeta. ¿Pero ustedes me pueden decir cómo se ve nuestro planeta? Pues fíjense que nuestro planeta tiene un termómetro, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos ponen el termómetro cuando nos sentimos mal. Pues fíjense que aquí nuestro planeta se ve cansado, se ve triste, se ve como enfermo, ¿verdad, mis amores? Pues fíjense que es porque, y de esto vamos a hablar el día de hoy, nuestro planeta está triste, porque nosotros mismos lo contaminamos. Y fíjense que de eso hablaremos el día de hoy. Por lo cual necesito que en su cuaderno pongan la fecha del día de hoy, y pongan como título, CON-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM. Por favor. Y vamos a ver que la contaminación, mis amores, fíjense que es el daño del medio ambiente. Sabemos que el medio ambiente es lo que nosotros no rodea. Esto es causada por la acción de las personas. ¿Qué quiere decir esto, mis amores? Que nosotros, cuando dejamos un chorro encendido, cuando dejamos basura tirada, estamos contaminando a nuestro planeta, y hace que nuestro planeta se ponga cada día más enfermo. Pero fíjense que nosotros contribuimos a que lo contaminemos, pero hay dos cosas muy indispensables que nosotros necesitamos para vivir, y que lo tenemos alrededor de nosotros. Uno de ellos, mis amores, es el agua, ¿sí? Y fíjense que el agua es un recurso natural, ¿sí? Necesario para la vida y de las personas, ¿sí? Nosotros, si no tenemos agua, no nos podemos bañar, no podríamos tener hábitos de higiene, no podríamos ver crecer las plantas porque necesitan agua para crecer. ¿Pero qué pasa, mis amores? Lamentablemente, el ser humano se ha encargado de que el agua se escasee, ¿sí? Y que nuestro planeta tenga menos agua cada día. ¿A qué se debe esto? Pues las acciones que los seres humanos nosotros provocamos, por ejemplo, si vamos al mar, y nos estamos comiendo una golosina, mis amores, y tiramos la basura del mar, ahí estamos contaminando el agua. Ahora, si dejamos encendido el chorro, si nos estamos cepillando, estamos provocando que el agua se escasee porque la estamos desperdiciando. Y fíjense que otro recurso que nosotros necesitamos... A ver, necesito que todos respiremos, ¿sí? Muy bien. Ahorita nosotros respiramos aire. Muy bien. Y fíjense que el aire también, mis amores, es un recurso natural indispensable para la vida. Sin él nosotros no podríamos estar acá y no podríamos estar respirando, mis amores. Gracias a él podemos respirar, lo que les mencionaba anteriormente. Pero fíjense que también, lamentablemente, nosotros contribuimos a que este aire se contamine. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el uso de las fábricas, han visto ustedes el humo, ¿sí? Ese humo de los buses, de las fábricas que tenemos acá, ¿sí? Eso hace que nosotros contaminemos el ambiente y que nuestro planeta, cada día, se sienta un poquito más enfermo. Fíjense que por acá yo tengo una imagen de cómo se ve el humo. Fíjense, acá el humo de la fábrica está contaminando el aire que nosotros respiramos. Y miren los desperdicios también de las fábricas y nosotros que tiremos basura en el agua, también estamos contribuyendo a que el agua se contamine, ¿sí? Entonces, mis amores, nosotros debemos de hacer todo lo contrario. Nosotros debemos de cuidar lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, el agua, ¿sí? Si estamos cepillando nuestros dientes, apaguemos el chorro y cuando volvamos a cepillarnos nuevamente, lo encendemos, ¿sí? Para que no provoque esto. Lamentablemente, mis amores, con el aire, los árboles nos dan el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Pero, lamentablemente, por la tala inadecuada de los árboles, también se está haciendo que el oxígeno vaya. Entonces, debemos de procurar no cortar árboles, ¿sí? No evitar jugar con fuego en un área verde, ¿sí? Porque se conocen como los incendios forestales. Si nosotros podemos, si vamos a un lugar muy cerquita de nuestra casa, podemos irnos caminando para evitar el humo de nuestro automóvil. Son cositas tan pequeñas, mis amores, que esto va a evitar que nuestro planeta se siga enfermando y que poco a poco nuestro planeta se vaya regenerando y podamos tener un planeta completamente sano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a plantar árboles, vamos a cuidar más el agua, ¿sí? Para que nuestro planeta ya se ponga sano, ¿verdad, mis amores? Bueno, mis amores, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Hay un pequeño video al finalizar la clase. Y como tarea, mis amores, hay una hoja de trabajo en la plataforma. Entonces ustedes deben de realizar lo que dice la hoja de trabajo en la plataforma. Cualquier cosa estoy a su entera disposición por el correo electrónico. ¡Los quiero mucho! ¡Un beso! ¡Hasta pronto, chicos! Ahora vamos a cantar con amor esta canción. Pues el mundo hay que salvar de la contaminación. Tu ayuda es valiosa, lo debes saber. Yo voy a decirte qué debes hacer. No debes siquiera papel estirar. Pues tirar basura es contaminar. Con el agua hay que tener una atención especial. Y los lagos y los ríos los tenemos que cuidar. A salvar el planeta hay que salvar. A salvar el planeta hay que salvar. No debemos de dejar de cantar esta canción. Para el planeta salvar de la contaminación. Los bosques son libres, podemos jugar. Sabemos que un árbol debemos cuidar. No juegues con fuego, los puedes quemar. Arriesgas tu vida y de los demás. Con el agua hay que tener una atención especial. Y los lagos y los ríos los tenemos que cuidar. Ahora vamos a cantar con amor esta canción. Pues el mundo hay que salvar de la contaminación. Tu ayuda es valiosa, lo debes saber. Yo voy a decirte qué debes hacer. No debes siquiera papel estirar. Pues tirar basura es contaminar. Cruciales de la contaminación. ¡A salvar el planeta hay que salvar! ¡A salvar el planeta hay que salvar! ¡A salvar el planeta hay que salvar! ¡Gracias por ver!